Betson, una apuesta hace la diferencia. Con tres jugadores que han participado en todo momento, la verdad que es una noche espectacular. ¿Ha tenido un recuerdo, una cosa que no olvidas nunca de la U? Bueno, hay partidos que realmente a uno jamás se les olvida, ¿no? Yo recuerdo un clásico donde todo el mundo me lo hace recordar, no solo porque tuve oportunidad de anotar, porque fue el día que la verdad nos sentimos liberados del terrorismo, ¿no? Capturaron a Iván Luzmán y la verdad que fue un sentimiento doble de haber participado en ese momento en la historia de Universitario Deporte, ¿no? Entonces, son etapas y son partidos que realmente a uno lo llenan de gloria y lo llenan de satisfacción. Muchas gracias. Gracias.